En primera instancia nos pone muy contentos, muy contentos saber de que una institución como la Universidad Nacional de Río Cuarto avala este tipo de propuestas porque, como mencionaba recién en el Consejo, queda en claro que la universidad no es solamente conocimiento académico, sino que también apuesta a estas propuestas que, como habíamos mencionado, desde la cultura aportamos a tratar de restituir el tejido social, digamos que tristemente en estos cuatro años está bastante devastado. Hablando de restitución decían que es un momento propicio también para dar un mensaje claro respecto de la importancia de la restitución de un ministerio que ha desaparecido como es el de Cultura. Sí, exactamente. Nosotros consideramos importante, muy importante en este sentido, no sólo la cultura como un derecho de disfrute, sino también como un derecho al trabajo porque los trabajadores y los trabajadores de la cultura, justamente en este contexto de crisis, están perdiendo día a día sus puestos de trabajo y es por eso que consideramos que el Ministerio de Cultura se debe restituir, que fue degradado en la categoría secretaria, para poder, digamos, destinar los fondos y el financiamiento necesario para este sector que, volvemos a repetir, es bastante importante para el funcionamiento de la sociedad. Por la vinculación justamente que tienen en el plano cultural, ¿qué advierten de esta realidad? Uno sabe que es compleja, pero ustedes que en el día a día seguramente tienen la posibilidad de vincularse, ¿qué advierten? Y en ese sentido hay muchos trabajadores de la cultura, artistas locales, artesanos, digamos, que dejan sus fuentes de trabajo o que estaban en Río Cuarto circunstancialmente por la oferta para los artesanos, para los artistas locales y que, bueno, vuelven a sus lugares de origen que son generalmente en la región y se dedican a otra cosa. Abandonan su puesto de trabajo justamente por la falta al acceso, digamos, son como dos cuestiones. Por un lado, la falta del acceso de la sociedad y la cultura y eso determina que las fuentes de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura se terminen cerrando. Precisamente ya respecto del festival en sí, ¿qué estructura va a tener? ¿Qué invitados va a haber? Uno imagina que los locales van a estar presentes como siempre. Tenemos una rica variedad de artistas que en diversos ámbitos nos enriquecen y también dan cuenta de lo que representa nuestro bagaje cultural aquí en Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Sí, la idea del festival es, primeramente, va a haber feriantes, como te decía recién, la idea es que los artesanos puedan estar expresando y mostrando todo lo que hacen. También va a haber artistas locales, pero además de eso, la propuesta también apunta a difundir los espacios culturales de la ciudad. En ese marco, todos los espacios culturales que van a estar participando del evento van a tener un espacio para hacer una expresión cultural y además un stand en donde pueden estar invitando a todos los asistentes del festival a conocer su espacio y su propuesta. Y eso nos parece de fundamental importancia.